Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, como ya les dijo Ale, nosotros somos del Hospital Garrafán, yo soy María Pérez Garofalo, residente del segundo año del hospital, y mi compañera es Nicayla Gauta, residente del tercer año. Y hoy les traigo una atención sobre beta-taración intermedia, que es una entidad que a lo mejor a veces ni nos suena o nos genera un poco de confusión. Así que vamos a tratar de solucionar eso, vamos a ir desde cómo sospechamos una beta-taración intermedia, cómo la diagnosticamos y después qué significa eso para el paciente y cómo lo va a manejar. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, vamos a arrancar con Casito Clínico, que nos va a acompañar durante toda la pandemia. Tenemos una paciente que llega al servicio de hematología y oncología del hospital, no hace 4 años y 6 meses, viene derivada de Tranquilauken, y viene para el control clínico y el estudio de una posible anemia. Como antecedente, su papá dice haber sido diagnosticado en algún momento, portador de beta-talasemia, pero no trae ningún estudio que compruebe eso. Siempre es muy importante y se le da muchísima importancia en el servicio, a lo que es el interrogatorio inicial del paciente, que nos va a ayudar a obtener muchísima información sobre el paciente y nos va a orientar un montón después al momento de hacer un diagnóstico. Así que se pregunta sobre el embarazo, sobre cómo fue el parto, cómo fue el desarrollo del chico, si tomó leche materna, cuándo la dejó, cuándo empezó a alimentarse, si recibió todas las vacunas, si tuvo histeriza en algún momento, le preguntan si se puso amarillo el chico de una vez. Todo eso es sumamente importante. Con respecto a ella, como ven, en el embarazo había sido totalmente normal, no estaría olvidando, con respecto a su alimentación, desarrollo, ninguna particularidad, y sus vacunas completas. Lo que sí se hace, bueno, el examen físico, totalmente normal, pero sí presentaba un poco de paridez, pero bien profundidad. Otra cosa que es sumamente importante para el estudio de una hemoglobinopatía es conocer a todas las familias, ¿sí? Esta nena tiene una niña de tres años, tiene a su papá, la mamá no vino a la consulta porque estaba separada, y después tenemos a todo el resto de la familia, ¿sí? Que es una familia muy numerosa. El papá no recuerda ningún antecedente de importancia en todo el resto de la familia. Así que ahora vamos a empezar estudiando primero a nuestro propósito, que es una nena de cuatro años, al papá y a la hermanita, ¿sí? Lo primero que miramos es el frotis. Acá tenemos el núcleo de un impósito, como para darnos una idea del tamaño de los glóbulos rojos, y nos vamos a centrar en este, en la serie roja, nada más, en esta ocasión. Así que vamos a escribirla como cuenta. También se ve una eritocitosis moderada, se ve microcitosis, ¿sí? E hipocromía. Eso es lo que más se destaca en este campo. También podemos ver, por ejemplo, eritocitos. Acá hay un eritocito con gusteo vasófilo, una tarsus cell. En el laboratorio se utiliza un sistema de cruces para describir todo lo que es la serie roja, y se le asignó a este paciente, a este frotis, dos que tendrían ISO, dos de micro, dos de hipocromía, dos de eritocitos, y una de pompeo vasófilo, tarjet cell y ovarocitos. Bien. Después acatamos el hemograma de nuestro paciente. Como ven, ella efectivamente tiene anemia, sí tiene una disminución en la hemoglobina. También podemos ver que hay una discrepancia en lo que es la consultación de matíes y la consultación de hemoglobina, porque yo para esta cantidad de matíes esperaría una consultación de hemoglobina mayor. Después vemos que esto se acompaña por un BCM disminuido, un BCM disminuido, así como un CHCM disminuido y un RDW aumentado. Todo esto coincide con lo que vimos ya en el programa. Así que nuestra paciente tiene entonces una anemia microcítica e hipocrónica. Seguimos con el papá y el hermano. Fíjense que también tienen anemia los dos. Están acompañados de un BCM bajo, un HCM bajo y también no sea el HCM disminuido, así como un ADW aumentado. Fui con el otro lado. Como ven, la burofología era similar a los tres. Sí, tenía todos, más o menos el protis, tenía todos la misma pinta. Así que los tres tienen una anemia microcítica e hipocrónica. Ahora tenemos que estudiar la causa de esta anemia. Así que ya estábamos medio alimentados, teníamos una sospecha, pero tenemos que definirlo. Siempre que tenemos una anemia microcítica e hipocrónica, lo primero que tenemos que descartar es una anemia ferropénica, que es la causa más frecuente de anemia microcítica e hipocrónica. En el caso de nuestra paciente, también del papá y del hermano, el metabolismo del viejo vio totalmente normal, así que con eso ya lo descartamos y nos quedamos tranquiles. Y ahora sí podemos pensar en el diagnóstico, en el posible diagnóstico de una terapia. No se olviden que estas dos patologías no son las únicas que pueden cursar con anemia microcítica e hipocrónica. También teníamos que pensar en el contexto clínico del paciente y la sospecha en una hemoglobinopatía de tipo cualitativa o una anemia fiderolástica. Pero estas son las causas más frecuentes que podemos considerar. Muy bien. Para eso hacemos entonces una electroforesis en GTA Garosa, de H alcalino, que se hace, si recuerdan, a H8.5 con glóbulos rojos lavados y humanizados. Esta electroforesis nos va a permitir ver presencia o ausencia de bandas normales y también presencia de bandas anormalas si en el caso que las hubiera. Y siempre que haga una electroforesis en GTA Garosa tengo que hacer la modificación de las fracciones de hemoglobin. Muy bien, entonces. En la calle 3 tenemos la corrida de nuestra página. En la 1 tenemos al papá y en la 2 a la hermanita. Fíjense que las bandas están las bandas normales, la banda A, que es la mayoritaria, y A2. Y en el caso de la hermana se ve un poquito de banda de hemoglobin hospital. Se hace la cuantificación y fíjense que la hemoglobina A2 le da a un valor de 5,6% para un valor normal de entre 2,5 a 3,5%. Así que esto también ya nos está orientando a que se le da. Bien, como para continuar con el estudio y sumar más análisis, hacemos la curva de fracilidad osmótica. Lo que se acuerdan era la concentración necesaria de cloruro de sodio para alisar el 50% de los glóbulos rojos en NAMO. Como pueden ver acá, nuestro paciente, yo con una, siempre lo comparamos con un normal, yo con una deviación a la izquierda si una cajilidad osmótica disminuida. Esto significa que sus glóbulos rojos son resistentes. Y esto es algo que se da a los retratales semillas por el daño que sufren en la remunera de los eritrocitos. Así que eso también nos está orientando. Entonces, como para cerrar, estos tres pacientes, teníamos el flotis de ella, que ya lo hablamos, teníamos el flotis del papá, fíjense que es muy similar, y el flotis del hermanito que también son todos muy similares. Algo que no hablamos del papá y el hermano. Al papá también le dieron los glóbulos más resistentes, igual que al hermano. ¿Sí? Y la hemoglobina A2, fíjense que le dio 5% al papá y 5,4% al hermanito. Así que las tres tienen un fenotipo muy similar. Muy bien. Entonces, con estos, ya podemos acercarnos, ya podemos hacer un diario. Lo tenemos entonces. Esta anemia me especifica el focromi. Tenemos una hemoglobina A2 aumentada. ¿Sí? Tenemos después las bandas normales presentes. No hay presencia de ninguna banda normal. Tenemos esta discrepancia entre la cantidad de matíes y la concentración de hemoglobina. Además, hicimos un estudio de la familia y todos tenían un fenótipo muy parecido y tenían estos glóbulos. bajón resistentes. Ya con esto puedo hacer el diagnóstico de portadores de beta-talaseña para la oferta. Muy bien. Siempre que yo haga un diagnóstico de beta-talaseña es sumamente importante hacer el estudio de toda la familia completa. Como para ver que hay algún otro portador dentro de la familia que necesite digamos algún cuerpo clínico que necesite algún seguimiento. Sabíamos que nadie tenía que una manifestación clínica al menos que el papá supiera. Entonces, haciendo este estudio nos encontramos con una tía que nos llama poderosamente la ofensión. Entonces, este es el prótis de la tía. Como pueden ver tiene una morfología eritrocitaria sumamente alterada. Tiene una micocitosis muy marcada, mucha micocitosis, mucha hipocromía. Fíjense que hay un montón de alteración en las formas de los eritrocitos. Es un hemograma completamente alterado. Acá tenemos como se lo escribió en el laboratorio y si te acuerdan a mí se venía de nuestro paciente. Fíjense que son completamente distintos. Y esto nos tiene que llamar poderosamente la atención. Yo esperaría que si son todos, si hay portadores de toda la cínica de toda la familia o voy a tener prótis normales en el caso que sean normales o prótis con esta pinta. Este prótis es totalmente discrepante. Así que esto nos tiene que llamar mucho la atención. Tenemos que sospechar que hay otra cosa presente en esta tía que está haciendo que cambie tanto el prótis. Muy bien. Acá tenemos el hemograma de la tía que como ven tiene una anemia un poquito más marcada pero tiene un ptm disminuido, una ctm disminuida. Por supuesto tiene una anemia más aumentada así que lo veníamos en el prótis. Bien, entonces con esto no podemos tiene anemia microcítica pero no podemos explicar qué es lo que está pasando que me altera tanto el prótis. Podemos seguir estudiándola igual que con el prótis. Le hacemos la electrocoresis en gel de agarosa también. Fíjense que también le da aumentada el hemoglobinado pero ni idea de qué está pasando. Entonces hacemos una curva de perfiliasmótica también le da glóbulos más resistentes. Seguimos sin saber qué pasa. Entonces tenemos este prótis que es muy diferente a todo el resto de la familia. Y eso es lo que nos alerta y nos dice que hay algo más. Como con todos los estudios que hicimos no podemos tener ninguna respuesta vamos a tener que recurrir a la religión molecular. Yo ahora les voy a contar qué le dio a la religión molecular a esta paciente que básicamente quiero que se queden con eso en la cabeza así después más adelante vamos a ver qué significan todas las cosas que encontramos. Y vamos a recurrir a esto también. en donde encontramos que es heterocigota para una mutación en el gen beta en el gen hipodéptica para la beta globina que es una mutación con heterocigota y además encontramos una mutación en el gen alfa una alteración que es la presencia de estos genes alfa triplicados. con esto este trotis tan alterado la clínica que en realidad era solamente la misma en el gen hipodéptica y la hipodéptica la discrepancia no resulta la familia y estos dos datos podemos hacer el diagnóstico de beta para la semilla intermedia así que ahí llegamos a lo que nos compete hoy en la TNN. ahora les voy a contar un poco más de qué es el trato Hola yendo a la definición la beta de la semilla intermedia sino hemoglobinopatía de amplio efecto clínico que va a surgir en la presencia de una dos conmutaciones en el gen HBB que es el que codifica para la cadena de beta globina y que va a estar asociada a modificadores genéticos secundarios y o terciarios entonces desglosando un poco esto es una hemoglobinopatía aleitaria porque vamos a tener una alteración en el patrón normal de expresión de los genes de globina y dentro de estas va a ser una beta talasemia porque el problema principal que van a tener estos pacientes es una síntesis reducida o absente de cadenas de beta globina esto va a llevar a un desequilibrio entre las cadenas de globina alfa y las no alfa pero en estos pacientes con beta talasemia intermedia van a ser los modificadores genéticos secundarios y que acciones que vayamos encontrando los que por un lado contribuyan a este desequilibrio y expliquen las manifestaciones finitas para recordar obviamente la hemoglobina es básicamente un tetrámelo formado por cuatro cadenas de globina y otras van a ser dos alfes y dos alfa este es un cuadro que que practica la síntesis de cadenas de globina en función de la edad y lo que tenemos que tener presente es que en el recién nacido la fracción mayoritaria de hemoglobina está formada por hemoglobina pretal está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma pero a partir de las seis meses de quila ocurre el switch de hemoglobina y entonces pasamos a tener como fracción mayoritaria de hemoglobina la hemoglobina A que está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas pretas esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros vamos a buscar pacientes con beta talaxenia en aquellos que empiecen a tener manifestaciones clínicas a partir del sexto mes de vida no todos bien esta es la que ocurre normalmente pero debido al desequilibrio entre cadenas alfa y beta lo que vamos a tener es una menor proporción de hemoglobina A y cadenas alfa que se van a empezar a acumular de acuerdo a la edad de este desequilibrio uno va a poder tener distintos fenotipos de beta talaxenia podemos tener en el extremo menos grave un paciente portador de beta talaxenia en el otro extremo un paciente con beta tala mayor y en el medio hasta nuestros pacientes con beta tala intermedia recién en 1955 el grupo de médicos describe por primera vez a los pacientes con beta talaxenia intermedia como pacientes que eran muy severos para ser talaxenicos menores pero no tan graves para ser talaxenicos mayores y es por eso que muy originalmente los pacientes son pacientes que se presentan con falidez inspericia y en algunos casos es fenomenal y a las formaciones óseas todos van a tener anemia microcíntica hipocrónica que se va a reflejar en el protis y en la electroclerosis de hemoglobina vamos a tener una antiguida y la dosis que están normales o alimentares lo que suele hacerse con estos pacientes es acercarnos de acuerdo del fenotipo podemos tener pacientes con fenotipo leve que puede que no tengan manifestaciones clínicas hasta la dote si son pacientes que no van a recurrir a transfusiones y después tenemos pacientes más severos que estos sí pueden empezar a tener manifestaciones clínicas desde la infancia y que ocasionalmente van a necesitar transfusiones para poder compensar lo que es importante tener en cuenta para el diagnóstico y para entender la beta-tanasina intermedia es esto la alteración genética esto es lo que nos va a explicar digamos todos porque un portador de beta-tanasina va a tener solamente un alelo de beta-alumina afectada el paciente con beta-traum mayor va a tener ambos alelos con mutaciones graves pero el paciente con beta-traum intermedia puede tener ambos genes mutados pero sumado a modificadores positivos que mejoren en desequilibrio alfa-beta y entonces alejen el genotipo de lo que sería un panamayo o pueden tener un alelo afectado como un portador pero sumado a modificadores negativos que empeoren el cuadro y entonces las manifestaciones clínicas van a ser más graves algo en lo que las vías hacen mucho hincapié es el poder hacer un diagnóstico diferencial y preciso distinguir bien pacientes con beta-traum mayor y de beta-traum intermedia y esto es porque el manejo y tratamiento de estos dos pacientes es muy diferente los pacientes con beta-traum intermedia mayor generalmente identificamos a muy tempranedad y son pacientes que requieren soporte de por vida son totalmente dependientes de transfusión las pacientes con beta-traum intermedia pero lo que sí tienen los pacientes con beta-traum intermedia es mayor prevalencia de ciertas complicaciones clínicas como lombosis hipertensión pulmonar o úlceras en dos inferiores y es importante tener en cuenta esto para el manejo entonces la beta-traum intermedia entra dentro del espectro de las llamadas tarasemias no dependientes de transfusiones pero no es la única hay otras dos entidades raras también una es la combinación de postación de beta-traum intermedia junto con la hemoglobina E que la hemoglobina E surge de una alteración cualitativa en el centro de la hemoglobina y por otro lado podemos tener a la beta-traum intermedia o la enfermedad con hemoglobina H donde generalmente lo que sucede es que tenemos tres de los cuatro arreglos que cualifican para la alfa-globina y alesionados y yendo un poco a la fisiopatología todo arranca acá ¿no? con el exceso de cadenas de alfa-globina en inglés estas cadenas se van a empezar a acumular y seguir procesos de benaltralización y degradación va a haber formación de precipitados y de micromos que de a poco van a ir generando daño en la membrana prasmática de las células que los centímetros también va a haber formación de especies reactivas de oxígeno y la toxicidad propia amenada por el hierro y todo esto va a ayudar a la apoptosis celular cuando este proceso ocurre a nivel de la miadulosa es que tenemos eritropoyesis ineficaz y este es el principal determinante de la bienvenida en estos pacientes este proceso también puede ocurrir en el periférico en el periférico que ya pudieron salir de la médula y entonces vamos a tener enoerosis intravascular que también contribuye a la anemia pero como un factor secundario lo que sigue en el aneurysis va a estar muy asociada al estado de hipercobulabilidad que es muy carácter en estos pacientes también puede haber debido al daño en la membrana unión de hipercobulabilidad en complemento y esto lleva a la remoción de los eritrocitos dañados a través del vaso pero también puede generar esplenomigalia y lo que hay que tener en cuenta es que la anemia básicamente lo que va a producir es una oxigenación reducida a nivel pisular esto va a ser estímulo para el aumento de la síntesis de eritroxetina y a su vez va a generar una expansión eritroide medular pero recordemos que a nivel de la médula ósea tenemos el hidropoyesis inoficaz y es por esto que hasta las hemias son consideradas anemias hiporregenerativas porque si bien tenemos un estímulo para la síntesis de la sed de eritroide debido a la hidropoyesis inoficaz la médula nunca va a poder compensar esa necesidad del organismo la expansión eritroide medular va a estar asociada a deformaciones óseas y osteoteña en estos pacientes y también va a generar un aumento en la absorción y tensión del hierro que el hierro también es necesario para la síntesis de hemoglobina pero esto puede llevar a sobrecarga de hierro en los pacientes lo que hay que tener en cuenta es que todo este proceso es común a todas las fetas para las hemias pero la gravedad de las manifestaciones clínicas va a estar directamente relacionada al grado exceso de cadenas de alfabra de guina libres o sea mientras más exceso se tenga más exacerbados van a estar todos estos mecanismos y por lo tanto más graves van a ser las manifestaciones en nuestros pacientes siendo las complicaciones clínicas de la beta-terracción intermedia que tienen en cuenta tres procesos la eritropoyesis ineficaz la anemia hemorética crónica y la sobrecarga de hierro con respecto a la eritropoyesis ineficaz va a estar asociada a las promociones óseas como el decía recién a la anemia hemorífica y a la hematopoyesis extramedular y este es otro mecanismo compensador en el que empieza a haber desarrollo tejido eritropoyésico en otros órganos sobre todo a nivel del lío del vaso y de los nombres hepáticos con respecto a la anemia hemorífica crónica más de la asociada al genomegaria a hipercoagulabilidad y esto es porque la membrana plasmática de los eritrocitos va a estar en el procesor de daño y entonces van a empezar a expresar en la superficie externa o felipides de carga negativa y estos van a ser estímulos para la activación de la cascada de coagulación y es por eso que estos pacientes son muy propensos a sufrir procesos cronológicos igualmente va a tener también de la consistencia de otros factores como por ejemplo si está penetronizado en el paciente o si tiene factores de riesgo para el trombotipio pero bueno también puede haber desarrollo de hipertensión pulmonar y esto en realidad tiene más que ver con la desregulación en la síntesis de los cioníticos que debido a la módice está disminuida entonces a grandes rasgos lo que sucede es que hay daño endotelial alteración de la musculatura pulmonar y eso puede llevar a la hipertensión las úlceras en miembros inferiores que generalmente se dan en pacientes más aniosos y esto se asocia mucho a la disminución de la oxigenación tisular sobre todo en el digital que hace que la piel empiece a adelgazarse y sea más frágil y más propensa a lesiones aún con tramos mínimos y la acuaretiasis que también es un problema de los pacientes con respecto a la sobrecarga de hierro recordemos que esta es fruto del aumento de la absorción intestinal y la sobrecarga de hierro va a estar asociada a complicaciones endócrinas por la toxicidad propia de hierro y lo que vamos a ver en estos pacientes más que nada es falla de crecimiento hipogonadismo diabetes y alteraciones en tiroides y parapiroides y también falla cardíaca también por la toxicidad propia de hierro estas complicaciones clínicas se van a ir manifestando con más gravedad y más prevalencia en los pacientes más adultos en la misma manera que se se hagan más adultos y a nivel molecular ¿qué es lo que pasa? bueno eso es lo que nos preguntamos con Britney y ahora se va a contar mi foto bueno entonces se acuerdan que yo les había dicho que esta tía de nuestro paciente tenía una alteración a nivel del gen beta teracigota en el 439 y una alteración en el gen alfa unos genes alfa triplicados entonces vamos a ver un poco de qué se trata todo esto para eso recordemos cómo estaban organizados estos genes en los clústeres alfa y beta teníamos en el cromosoma 11 el gen beta ubicado en el clúster de la beta-globina que también tiene los genes gamma y el gen del ¿sí? y entonces en el cromosoma 16 teníamos los genes alfa que recuerden que eran dos genes alfa por cada alelo en el gen beta lo vamos a llamar gen HBB que es el que codifica para las cadenas de beta-globina y después tienen la región regulatoria denominada LCR que regula todo el clúster de la beta-globina recuerden que estos genes de cadenas de globina están organizados en los clústeres en el orden en el que se expresan durante el desarrollo ¿sí? acá tenemos al gen HBB el gen que codifica para la beta-globina que está organizado en tres exones y dos intrones tiene su región su región promotora y abajo tenemos ejemplificadas algunas de las mutaciones puntuales que están descritas que causan beta-talasemia beta-talasemia ¿sí? tiene una longitud de 1.600 pares de bases y codifica para 146 aminoácidos en el exón 2 tenemos codificados el sitio de unión agrupuemos y el sitio también que es responsable de la formación del número alfabeta muy bien podemos tener distintos alelos causantes de la beta-talasemia ¿cuáles eran estos? repasemos teníamos los alelos beta-ceros en los que la mutación genera una síntesis nula de las cadenas de beta-globina por ejemplo en general son mutaciones puntuales en los exones 1 o en el 2 y el sitio es en splicing o en el codón de iniciación un ejemplo y el más frecuente en nuestro medio es la mutación en codón 39 que se da a nivel del exón 1 y genera un codón stop ¿sí? esta mutación este cambio de base genera un codón stop evita que se sintetice el ARN mensajero y por lo tanto que tengamos síntesis de la cadena de beta-globina después tenemos los alelos beta-más en los que la síntesis está reducida dentro de esto podemos encontrar los alelos beta-silentes con mutaciones silentes y esto podemos diferenciar entre reducción marcada y llamarlos beta-más o reducción leve en la síntesis y llamarlos beta-más-más estos son los dos alelos más frecuentes pero después también podemos tener de los dominantes en los que la cantidad de beta-globina que se sintetiza es normal pero las cadenas son inestables el fenotipo de estos pacientes va a ser muy variable y va a depender del grado de inestabilidad de las cadenas de beta porque puede ser que hasta ni siquiera pueda formar los tetrameros con la alfa-globina y después tenemos las grandes delecciones donde podemos incluir por ejemplo las delecciones de todo el gen HBB o también de otros genes que es dentro del cláster de la beta-globina como puede ser en la delta-beta-talasemia que también se lesiona en los genes delta entonces Yamika nos explicó que esta gran diversidad fenotípica de estos pacientes con beta-talasemia intermedia va a estar dada por la exigencia de modificadores genéticos que por distintos mecanismos van a modular básicamente el balance de las cadenas alfa y las cadenas no alfa y eso me va a definir las manifestaciones clínicas y hematológicas de los pacientes entonces ¿cuáles son estos modificadores? tenemos los primarios que son todas aquellas mutaciones en el gen de la beta-globina después los secundarios que son mutaciones en las otras cadenas de globina que básicamente van a influir en el balance de alfa y no alfa y por último tenemos los modificadores torsiarios que son todos polimorfismos que no están relacionados con la síntesis de las cadenas de globina pero que pueden modificar finalmente el genotipo vamos a ir viendo cada uno de ellos entonces dentro de los secundarios empezamos con la coherencia de la alfa-talasemia si recuerdan en la alfa-talasemia podríamos tener lesionado un gen dos, tres o todos ¿sí? recuerden que como en muchas poblaciones que la beta-talasemia es muy prevalente también la alfa-talasemia así que no es algo infrecuente que se hereden juntas y lo tenemos que tener muy en cuenta por supuesto cuando hay lesión de algún gen de alfa vamos a tener menos capacidad menor síntesis de cadenas alfa y por lo tanto menor proporción de cadenas alfa y eso nos va a llevar el equilibrio hacia las cadenas no alfa y va a actuar como un factor atenuante porque habíamos dicho que todas las manifestaciones dependían de cuánto era el exceso de las cadenas alfa-talasemia por supuesto el grado de atenuación depende mucho también de la severidad de los alelos en beta y eso siempre hay que tenerlo en cuenta después otro modificador secundario es la producción elevada de hemoglobina fetal en general no siempre en las beta-talasemias hay un aumento de hemoglobina fetal puede haber un aumento de hemoglobina fetal y esto tiene que ver con una selección de lo que son los precursores elitroides que tienen mayor producción de cadenas gamma esta digamos esta respuesta de hemoglobina fetal en un beta-talasémico depende de cuánto sea el aumento de la masa eritroide de cuánto tiempo de sobrevida tengan estos precursores y los eritrocitos después que van a ir a circulación y que tienen mayor mayor proporción de cadenas gamma pero esto no tiene ningún impacto digamos en el fenotipo del paciente es algo que ocurre a veces lo que sí puede llegar a tener un impacto son algunos factores genéticos que están relacionados con aumento en la síntesis de hemoglobina fetal dentro de estos podemos mencionar primero el volimortismo XMN1 que en realidad es un volimortismo que es muy frecuente está presente en un tercio de la población y lo que sí se vio es que en condiciones normales no está asociado a un aumento de hemoglobina fetal en pacientes de tratasémicos pero sí lo está en ciertas situaciones de estrés puede favorecer la síntesis de hemoglobina fetal y después tenemos la persistencia hereditaria hemoglobina fetal que eran de lesiones que involucraban la hereditaria de la beta-globina y la delta-beta-talasemia para que recuerden estos eran los fragmentos que se perdían tanto en la delta-beta-talasemia como en la hemoglobina en la persistencia hereditaria hemoglobina fetal y por último hay otros determinantes genéticos inscritos que están en otros blocos como puede ser el cromosoma 6 que se cree que son moduladores la transcripción de los genes gamma entonces por supuesto como vamos a tener mayor producción de cadenas gamma y de hemoglobina fetal el equilibrio se nos va hacia las cadenas no alfa así que va a actuar como un factor atenuante va a mejorar el genético del paciente en el otro extremo tenemos estos genes alfa triplicados y cuadruplicados acá les voy a explicar un poco cómo se generan estos genes alfa triplicados así como a grandes rasgos este es el mecanismo más frecuente por el que se generan los genes alfa triplicados que básicamente se dan por un mal alineamiento de estas de estas regiones homólogas IX IZ estas regiones homólogas XIZ durante la melosis en el cróximo ovo entonces este mal alineamiento genera o que se den los alelos anti 4.2 o los alelos anti 3.7 así que son los alelos más frecuentes de genes alfa triplicados entonces como voy a tener genes alfa triplicados voy a tener mayor producción de cadenas alfa y esto me va a actuar como un factor que empeora el fenómeno del paciente porque me lleva al equilibrio hacia las cadenas alfa lo que es importante tener en cuenta de estos genes alfa triplicados es que por sí solo es un individuo que los tiene no les genera ninguna consecuencia no tiene ninguna manifestación clínica así que su frecuencia no está muy bien definida porque solamente los buscamos cuando sospechamos una beta de la semina intermedia así que no se sabe muy bien cuál es su frecuencia pero se cree que son muy únicos y después tenemos distanciales que son todos los que tienen que ver con alguna alteración del metabolismo de la virruina del metabolismo del hierro alguna enfermedad o sea asociada o algún polimorfismo del sistema inmune que se cree que está asociado también a una coselección por la infección por malaria que tiene que ver con la respuesta de un talasémico frente a infecciones muy bien entonces como para terminar de entender esto vamos a ver si funciona vamos a ver algo que es mucho más esquemático sin puntero entonces tenemos la gravedad clínica empezamos arriba con el paciente asintomático vamos bajando en el gráfico y tenemos al paciente totalmente dependiente de transfusiones va a ir esperando la gravedad desde arriba hacia abajo dijimos que podíamos definir todas estas entidades que tienen cada una su genotipo característico y las podemos definir según este genotipo y según la clínica del paciente pero dijimos que esta gravedad clínica iba a estar determinada por el exceso de cada una sartes por lo tanto el balance de las cadenas alfa y no alfa teniendo arriba de todo lo normal que sería relación 1 1-1 y abajo de todos los pacientes totalmente dependientes de transfusiones mayor a 30 entonces dijimos que la presencia de modificadores secundarios iba a modificar justamente este balance de las cadenas alfa y no alfa así que la presencia la coherencia de la cota de la semilla y el aumento de la hemoglobina fetal recuerden que lo va a llevar el balance hacia arriba lo va a acercar un poquito más a la normalidad y por ejemplo si tenemos un paciente que tiene un genotipo de beta más homocigota que va a estar ubicado ahí abajo en lo que es la gravedad clínica si tiene coherencia de la talasemia o una predisposición a mayor sintesis de la hemoglobina fetal va a subir en el gráfico de la gravedad clínica y lo vamos a poder ubicar dentro de beta-talasemia intermedia y va a pasar lo contrario con por ejemplo un portador de beta-talasemia si tiene alfacificados o podreplicados lo va a llevar hacia abajo en el gráfico y va a empeorar su fenótipo por supuesto esto siempre depende de la gravedad del alelo mutado en beta como ven entonces la beta-talasemia intermedia puede incluir un montón tiene un rango muy amplio de manifestaciones clínicas vamos a poder desde un paciente totalmente asintomático cuyo único signo es la anemia microcítica hipocrómica hasta un paciente que puede llegar a requerir transfusiones en algún momento muy bien entonces ¿cómo estudiamos a estos pacientes desde el laboratorio de biología molecular? primero vamos a buscar las mutaciones de la gen-beta y después si los sospechamos vamos a ir a buscar las mutaciones en lo que es los modificadores vamos a ir a buscar los modificadores secundarios según la sospecha vamos a buscar algún modificador que incremente el desbalance o algún modificador que lo disminuya ¿sí? vamos a buscar o genes alfaltificados o erupicados o esta coherencia de la patrocinidad o el aumento de producción de morbinas y tal muy bien entonces para estudiar lo que es el gen-beta en el laboratorio de biología molecular se hace una PCR-ARMS S que nos permite detectar siete mutaciones de manera simultánea organizadas en dos múltiples y estas siete mutaciones incluyen alelos beta-cero y beta-más nos cubren más del 90% de las mutaciones en nuestro país ¿sí? básicamente les explico así rápido qué es lo que tenemos que ver en esta PCR vamos a usar dos pares de primers para un alelo normal y dos pares de primers para el alelo mutado así que para cada control o cada paciente vamos a tener en la electroforesis una calle que es el alelo normal y otra calle que es el alelo mutado ¿sí? así que si hay presencia de onda significa que tengo el alelo normal y en la calle el alelo mutado si tengo presencia de onda significa que está el alelo mutado entonces ahí está acá tenemos un normal en el lado del lado izquierdo ah y por supuesto los distintos pesos moleculares nos van a ayudar a identificar cada una de las mutaciones ¿sí? en esta multiplex entonces vamos a estudiar todas estas mutaciones en el intron 1 posición 110 6 y en con 39 arriba tenemos un control interno para ver si la PCR tuvo bien sus condiciones y del lado izquierdo tenemos entonces lo que es el alelo normal y acá tenemos el alelo mutado fíjense que en un normal tenemos presencia de todas las bandas y ninguna banda en lo que es el alelo mutado ahora ¿qué pasó con nuestra paciente? fíjense que en el alelo normal tiene presencia de todas las bandas pero en la calle del alelo mutado tiene una banda a la altura de contra de 19 lo mismo nos pasa con el humano con el papán y con la tía también ¿sí? así que bueno aparte la otra le dio totalmente normal así que con esto ya decimos que son los cuatro de los hígotas para contra de 19 ¿sí? muy bien ahora para el análisis de estos genes alfa triplicados que les había dicho que tiene la tía se hace una PCR en un único tubo que nos permite detectar el ACI 3.7 y el ACI 4.2 que les había mencionado que son los mecanismos más digamos que se generan por ejemplo el mecanismo más frecuente de estos alfa triplicados entonces básicamente cuando haya presencia de genes alfa triplicados tengo amplificación cuando no hay cuando el alfa es normal no hay amplificación como siempre tenemos un control interno que es la primera banda y si hay amplificación va a haber una segunda banda ¿sí? si hay digamos presencia de genes alfa triplicados va a haber una segunda banda ¿qué pasa entonces con nuestro propósito? tiene una sola banda normal el hermano también una sola el don también y la tía tiene esta segunda banda que nos está diciendo que tiene presencia entonces de genes alfa triplicados con esto yo solamente puedo decir si están o no están no puedo decir si es heterocigota o homocigota para eso tengo que hacer una técnica de MLPA que me va a decir cuánto es ese exceso de genes alfa muy bien otras técnicas que se pueden hacer en caso de que no se encuentren estas mutaciones se pueden hacer siempre pese a resecuenciación si no encuentro a ninguna de las siete mutaciones más frecuentes se puede hacer en el gen de la beta de globina como les dije se puede hacer en MLPA se puede hacer para buscar los genes alfa de lesionados en el caso de que yo sospeche una fatalaseña se puede buscar esa variante genética que les había contado el XMN1 o ese polimortismo por PCR o RFLP y siempre se puede recurrir a la secuenciación de los genes entonces vamos a cerrar el estudio de estas familias como se acuerdan de una familia muy numerosa hicimos el estudio de monocular de todas las familias fíjense acá tenemos en Violeta en Mila vamos a tener a todos los que son con 39 heterocibota en Fuxia vamos a tener a todos los que son alfa triplicados y los celestes son normales entonces acá teníamos a nuestro propósito que era heterocibota para con 39 lo mismo de la hermana lo mismo del papá y acá tenemos esta tía que tenía este esprote tan fea entonces con este estudio descubrimos que esos dos alelos venían de su mamá que tiene también este heterocicota para con 39 tiene los genes alfa triplicados y vemos que una de sus hijas heredó ambos alelos y su otra hija solamente heredó los alfa triplicados así que pueden ver que tenemos un montón de opciones si pueden heredar los dos alelos como uno o el otro y descubrimos y descubrimos otra tía de nuestro propósito que tiene este genotipo así que tiene alfa triplicados y con 39 estas cuatro mujeres tenían las cuatro un protis muy similar así con mucha alteración en la morfología elitocitaria y totalmente discordante con el resto con los protis del resto de las familias y así que fíjense lo importante que es el estudio familiar porque de estudiar a una nena que tenía que era portadora de beta-talasemia descubrimos cuatro personas que tienen beta-talasemia intermedia y que quizá necesiten un control clínico y un seguimiento un poco más exhaustivo así que con esta familia terminamos pero nunca vamos a seguir un poquito más falta un minuto bueno para cambiar un poco el tema con la biología molecular les cuento de la biología de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud cada año lanzan en el mundo más de 300.000 chicos con formas claras de hemoglobinopatía y acá ellos incluyen a las terasemias y la teroconocitosis y aproximadamente un 5% de la población mundial es portadora sana de alguna de estos genes como sabemos las terasemias son más frecuentes en el Mediterráneo en Asia y en el Oriente Medio pero debido a las migraciones es que empiezan a aparecer en otras regiones y es por eso que en nuestro país son tan percuentes con respecto a nuestro hospital estos son los últimos datos que tenemos de todos los pacientes que fueron atendidos en el servicio de hematocología que es donde se hacen los diagnósticos de anelias y de eritropatías casi un 26% fueron diagnosticados con hemoglobinopatías cuantitativas y de ellos son un 2,2% con metatarsin intermedia o sea es una patología poco frecuente pero justamente por esto es que uno tiene que estar más atento ¿no? tarde estos son nuestros pacientes y acá dividimos dos grupos los pacientes con fenotipo más severo como les contaba al principio que estos tuvieron o ambos alelos mutados o un alelo mutado sumado a estos triplicados y cuadruplicados fueron todos pacientes que además de la anemia microsítica hipocrómica presentaron esplenomegalia y requerimiento transfuncional esporádico y hay algunos que hoy en día pasaron a régimen digamos más frecuente que otra infusión después tenemos este otro grupo que son pacientes con un fenotipo leve que tuvieron un solo alelo mutado sumado a estos triplicados y solamente presentaron anemia microsítica hipocrómica y esta última paciente ahí en el fondo es un caso particular porque mira la consulta con manifestaciones superleves anemia microsítica hipocrómica cuando se hace el estudio genético se encuentra que tenía ambos alelos de beta-gravina mutados con una mutación beta-0 que es la contra el de la misma que tiene nuestra familia y entonces uno esperaría que esta paciente tuviese un fenotipo de beta-tala-senia-mayor porque tiene ambos alelos de beta-0 sin embargo no además el frotis de sangre en el perdón en el hiperferente de la molevina tenía un 88% de molevina fetal que esto también es concordante con pacientes con beta-tala-mayor se empezaron a buscar identificadores genéticos que expliquen el fenotipo de la paciente y se encontraron estos dos genotipos que están asociados a mayor aumento de síntesis de cadenas gamma y que por lo tanto generan una mayor síntesis de molevina fetal y con eso se cerró el fenotipo de la paciente y se hizo diagnóstico de beta-tala-seño intermedia también en este caso algo que nos fuimos preguntando en la hora de la TNEO era si existe un tratamiento ideal si es el mismo para todos los pacientes y la verdad es que no los últimos días de diagnóstico y tratamiento de beta-tala-seño intermedia se hincapié en dos conceptos primero que el tratamiento es totalmente personalizado va a depender de cada paciente en particular de la gravedad de cada manifestación y por otro lado no hay demasiados ensayos clínicos disponibles o que se las jueguen más por una opción terapéutica que por otra entonces también depende del médico y de las opciones disponibles en un médico pero bueno lo que se puede hacer son transfusiones que como venimos diciendo desde el principio estos pacientes no son dependientes de transfusiones pero pueden requerirlos de manera ocasional sobre todo en situaciones de embarazos cirugía infecciones o cuando se empiezan a haber manifestaciones clínicas más graves la terapia agelante para controlar la sobrecarga de hierro y acompañar a las transfusiones la espenectomía que en realidad no es una opción terapéutica muy popular porque recordemos que estos pacientes tienen un estado de intercoagulabilidad ya por su beta-tarsina intermedia y la espenectomía lo que haría sería sumar un factor de riesgo para la trombosis entonces en realidad no es que se preocupan mucho pero es una opción la modulación gamma que lo que busca es aumentar la síntesis de cadenas de gamma de globina y por lo tanto de hemoglobina estetal mediante la administración de distintos compuestos como por ejemplo la hidroxiburea que es lo mismo que se hace en los pacientes con derepanocitosis bueno está inscrito para pacientes con metodología intermedia y también administración de nitropoyotina recombinante y otras opciones trasladar de células pregenitoras hematomagioticas pero que en realidad se guarda para pacientes más graves dependientes de transfusiones y la suplementación dietaria sobre todo con vitamina D y calcio para controlar la osteoporosis y la STP esto si es algo que les queríamos para demostrar que no resulta interesante porque uno pensaría que los pacientes con metodología intermedia como tienen un fenotipo más leve que los pacientes con metodología deberían tener una mejor calidad y la realidad es que no este estudio lo que hizo justamente fue comparar distintos indicadores de calidad de vida física y mental entre estos dos grupos de pacientes y encontraron que para cada indicador siempre los pacientes con metatal infermedia tenían puntajes menores que los pacientes con metatala mayor y ellos vieron que la única variable independiente asociada a esta tendencia era que los pacientes con metatala sin amayos tienen más tiempo de conocimiento de su patología y esto porque el diagnóstico se hace más temprano arrancan con el tratamiento desde chiquitos tienen más tiempo de acostumbrarse a cómo se manejan y eso como que termina y produce mejor calidad de vida ¿no? los pacientes con metatala se intervienen a todo lo contrario y además tienen mayor prevalencia de compilaciones múltiples entonces por eso es tan importante desde el laboratorio nuestra labor es estar atentos a estas patologías y si algo nos ha servido seguir como buscándole por qué la vuelta ¿no? porque todo va digamos a ser beneficio del paciente parece que no hay mucho para hacer pero bueno el consejo genético es una de las herramientas más útiles que tenemos en el servicio dermatológico en el hospital se hace mucho en cambio en esto una vez que se hace el diagnóstico se habla con el paciente y con la familia y se trata de que se entienda que tienen una patología hereditaria ¿no? y todo lo que esto conlleva para nosotros parece un atodado pero en una pareja que planea tener un embarazo si un padre es portador de beta-racemia tenemos un 50% de probabilidad de que el hijo sea portador también pero si ambos padres son portadores de beta-racemia además sumamos el 25% de probabilidad de que el hijo sea de beta-racemico mayor y lo mismo ocurre con la beta-racemia intermedia y con todas las inmuebles vinopatías cerebrales y esto es otra cosa que les quería mostrar en el servicio que es el diagnóstico además del consejo genético a cada paciente genera esta hojita que tiene información en un lenguaje súper sencillo acerca de qué es en este caso ser portador de beta-racemia cosa de que si el paciente tiene alguna duda consulta de su patología puede recorrir acá y leerlo y sacarse las dudas porque hay información para el paciente y el paciente entienda que esto que tiene es lo más importante para su manejo entonces explica que es una patología hereditaria que nunca va a estar en ella pero que tampoco es contagiosa por ejemplo y se hace mucho hincapié en el consejo genético en el estudio de las parejas antes de planear un embarazo a los pacientes una vez diagnosticados vienen una vez por año por lo menos hacerse un control y se hace como que se insiste mucho en el estudio de las parejas y también en poder ampliar el estudio de todo el grupo familiar para poder detectarse de algún otro familiar pariente que tenga también esta hemoglobinopatía y al caso clínico que les traemos hoy como decía May es como prueba de esto de que es importante tener estas consideraciones porque de no haberse ampliado el estudio de todo el grupo familiar no se hubiese podido hacer el diagnóstico ni de la tía ni de la abuela ni de la otra tía de la tratación intermedia así que bueno cerrando un poco les dejamos estas conclusiones que la tratación intermedia es un síndrome si bien poco frecuente de gran complejidad que requiere una identificación central incorrecta que debemos estar atentos a la clínica el hemograma y sobre todo el frotis de sangre periférica para poder sospecharla y diagnosticarla que van a ser las herramientas de biología molecular las que nos permitan explicar de manera precisa a su tipo de pacientes que es necesario que el paciente entienda la naturaleza de su patología y poder tener un seguimiento cercano del equipo de salud para mejor manejo y evolución y que el consejo genético correcto y a tiempo es lo único que nos puede ayudar en la prevención esto es un poco de biología que consultamos y aprovechamos para agradecer al servicio de armatónico del hospital muchos de ustedes han cortado o van a ir a rotar ahí y saben que es un servicio que cuenta con profesionales de 10 que se preocupan mucho con los pacientes es un placer rotar por ahí y nos haces un montón en el armado que tenemos también a la gente de hidratología molecular de la niñez y la ostasia con nuestras compañeras de caries y conscientes y bueno muchas gracias a todos bueno chicos vamos a tocar al siguiente hospital que se le siga a Eva Perón ex-catex un placer que se lești de honor a Eva Perón esto se le noten